El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle treinta monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús, ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió, vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle, el Maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los doce y mientras comía, Jesús les dijo, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno, ¿seré yo, Señor? Él respondió, el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito en él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó, ¿seré yo, Maestro? ¿Tú lo has dicho? Le respondió Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, uno de los peligros o tal vez de los inconvenientes que tenemos nosotros al leer el Evangelio de cada día es no profundizar en su contenido. ¿Por qué? Porque nos lo sabemos de memoria. Y eso nos puede pasar con el relato de Mateo de la última cena, el que acabamos de escuchar, donde se relata la traición de Judas. Si fuésemos capaces de leerlo como si no lo hubiésemos leído nunca, lo primero que nos vendría a la cabeza y al corazón es lo duro, lo doloroso, lo frustrante que tuvo que ser para Jesús que uno de los suyos de los que él había cuidado lo traicionase por un puñado de monedas hasta entregarlo a la muerte. En este miércoles, en este miércoles santo, el evangelista Mateo es quien nos sienta a cada uno de nosotros a la mesa pascual. Y esto es muy importante. No estamos afuera de esa escena. Nosotros estamos ahí, sentados en ese lugar. Y lo que tenía que ser una escena jubilosa, como lo habían sido otros años, en esta ocasión se encuentra como cargada de tensión y de drama. porque entre todos estos que estamos sentados hoy, con Jesús hay un traidor. El diccionario define traición como delito que se comete quebrantando la fidelidad que se debe cuidar. Y esta acción que es tan típicamente del ser humano destruye destruye desde una hermosa amistad hasta un número grande de vidas. La escena de hoy, del evangelio que acabamos de escuchar, es como es una escena que si fuera la escena de una película tal vez o de una obra de teatro los espectadores quizá quisieran comunicarse quisieran comunicarse con el protagonista para salvarlo. La imaginación que podría tener el espectador viendo si eso fuera una película trabajaría inquietamente en su corazón por lo que está mirando, por lo que está viviendo y pensaría algo así como ¿alguien le habrá dicho a Jesús la conversación de Judas con los sacerdotes? ¿Pudo ver Jesús como lo vendía Judas por 30 monedas? ¿Cómo puede saber Jesús eso? Y el lógico deseo del espectador es que la víctima la víctima haga algo para escapar de esa muerte segura y de castigar al traidor. Pero el autor este autor con mayúscula tiene previsto otro guión su mente no es nuestra mente y lo que estamos hoy meditando y contemplando no es una película ni una obra de teatro. Y es que a Dios le va a tocar escribir recto en las líneas más torcidas de la historia. Esas líneas trazadas por nosotros los seres humanos y no por un ciego destino como creen algunos. A Dios le va a tocar hablar correcto con las palabras más desacertadas de la historia como por ejemplo se acuerdan las que hace dos días dijo Caifás les conviene que un hombre muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. A Dios le va a tocar proclamar la verdad frente a un letrero tal vez más irónico de la historia que escribió Pilato Jesús Nazareno Rey de los Judíos. Todo esto lo podemos nosotros también constatar a lo largo del Evangelio de Mateo por ejemplo cuando Jesús hablando a sus discípulos les hace caer en la cuenta de la pequeñez de su fe y hoy en la tristeza y en la pregunta que formulan seré yo seré yo maestro adivinamos nosotros la viva conciencia que tienen del estado ese enclenque de su adhesión a Jesús parece que no se fían de sí mismos que se saben capaces de la mayor traición que sospechan de los abismos en que puede caer su corazón humano y hoy nosotros cargamos las tintas sobre Judas pero también nos podemos preguntar y el resto que pasó con el resto vieron vieron que la historia de Judas nos ha venido muy bien a nosotros a lo largo de los siglos hemos encontrado a alguien a quien echar la culpa de lo que le pasó a Jesús todo sucede porque Judas lo vendió por 30 monedas y ahí parece que se forma como una especie de alianza de entramado de poderes e intereses cruzados que hacen que Jesús termine en la cruz Judas es como el detonante siempre es el culpable el origen de todo si él no se hubiese dejado llevar por la avaricia si hubiese sido un poquito más fiel un poquito más leal si hubiese comprendido mejor a Jesús y a su misión si hubiese tenido un poco más de fe y así podemos seguir largo rato pero es un camino muy inútil es gratificante pero es inútil es gratificante porque nos hace muchas veces sentirnos libres de culpa si Judas es el malo todos los demás que rodeaban a Jesús no son reos de traición ni tampoco de ningún otro mal claro que es muy difícil es muy difícil mantener este argumento si tenemos en cuenta si tenemos en cuenta que Jesús se quedó solo en el momento de la cruz yo me pregunto ¿dónde estaban? ¿dónde estaban entonces los otros tan fieles a ellos? ¿dónde estaban? y que los mismos evangelios nos relatan la traición de Pedro pero no sabemos por qué razón a Pedro siempre le hemos tenido un poco más de compasión un poco más de comprensión yo creo que tendríamos que ser más comprensivos con Judas como casi seguro lo fue Jesús Judas pasó su infierno cuando se dio cuenta de que había traicionado al maestro y el infierno fue tan inaguantable que no pudo soportarlo y se quitó la vida y entonces a mí me surge siempre esa duda ¿qué hacen los demás? Jesús termina de anunciar que uno de ellos lo va a entregar y vieron que a ninguno se le ocurre seguirlo ninguno va detrás de Judas ninguno se le ocurre acompañarlo que se va sin terminar de cenar ninguno de los once restantes tiene un movimiento de ayuda ni un movimiento de amistad con aquel hombre atormentado seguramente por el peso ese que tenía de la traición que iba a cometer ninguno fue las tintas las tintas negras que se han volcado sobre este personaje han sido tal vez excesivas y es posible que no seamos suficientemente justos con el apóstol Judas cuando leemos la pasión pasamos por alto siempre ese detalle Jesús en el terrible momento de Getsemaní le dice amigo amigo con un beso me entregas lo llama amigo no lo reprocha seguramente porque su corazón misericordioso ya lo había perdonado antes algunos autores comparando la actitud de Judas con la de Pedro dicen que Judas se equivocó de puerta a veces parece que desconociéramos quién es el que está detrás de la puerta y quién lo estaba esperando detrás de la puerta por eso hoy como estamos todos sentados a la mesa contemplar quisiera yo contemplar en Judas a cada uno de nosotros y para eso les voy a compartir un breve un breve pensamiento de un sacerdote romano guardini que nos ha regalado cosas hermosísimas pero miren lo que dice no hay en nuestras vidas muchos días en los que abandonamos nuestra mejor verdad nuestro sentimiento más sagrado nuestro deber nuestro amor por una vanidad por una sensualidad por un provecho por una seguridad por un odio o por una venganza ¿es eso más que 30 monedas de plata? no tenemos dice el por qué hablar del traidor acaso incluso con voz indignada como de algo lejano y extraño Judas nos revela a nosotros mismos es un pensamiento precioso pero muy fuerte y hoy en el evangelio que hemos proclamado se acentúa fuertemente el fracaso de los discípulos y yo me atrevo a decir que el objetivo de ello es señalar que el amor de Dios es mucho mayor que cualquier infidelidad ¿por qué? porque vieron que es como impresionante constatar que en ese escenario de la traición Jesús nos diga que se queda con nosotros en la Eucaristía y esto nos muestra la enorme gratuidad del amor de Jesús que supera la traición la negación y la huida de los amigos porque su amor es a prueba de toda bajeza humana y este es un mensaje muy importante que recibimos del evangelio en la semana santa porque nos deja la certeza como decía la primera lectura de hoy que estamos en muy buenas manos de que por mucho sufrimiento que pasemos y por mucho mal que podamos sufrir Dios se encuentra detrás de nosotros siempre recogiendo nuestras lágrimas secando el sudor y diciéndonos también a Judas no temas yo estoy contigo comprometámonos entonces en esta semana santa junto a Cristo crucificado a aceptar todo lo que Dios tiene para nosotros sin traicionarlo y pidámosle que no nos deje caer en la tentación y por qué no tengamos una oración por aquellos que tal vez algún día hemos sentido que también nos han traicionado que así sea lo que no es que es toda la sports Gracias por ver el video.